Leodali se nos hizo limpo con anestesia local, pero fue ayer y ella me decía, ay, pero todavía no sienten finitas porque además tiene los foam, esos que se ponen y todo. Pero ¿cómo pasaste la noche? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. ¿Sí? ¿Estás contenta? Estoy muy contenta, sí. ¿Pensaste que iba a ser más difícil, que iba a doler más? Tenía mucho miedo. ¿Qué historias? ¿Cuántas historias te habían hecho? A ver. Una pila. Pero bueno, yo confiaba en el doctor Fabián, me agradó mucho desde que lo vi, a pesar de que era con anestesia local, igual sentía un poco de miedo, pero... ¿Y sentiste dolor o no? No, solo un poco de ardentía. Eso cuando te están poniendo, claro, cuando te están poniendo la solución esa, tu metante, es la que se siente un poquito de ardentía, pero ya después no se siente nada, absolutamente nada. ¿Y qué te has visto? ¿Cuándo te ves en el espejo? ¿Qué dices? ¿Cambiaste o no? Se perdió toda la grasa que tenía aquí. Tenía mucha grasa en el vientre. Sí, en realidad no soy tan gorda, pero sí la grasita de aquí, de los embarazos, tengo tres niños. ¿Tres niños? Sí, tres, y la grasa de los embarazos con mucho gimnasio y todo, pues no se me ayuda y decidí hacerlo. Entonces, ¿estás contenta? ¿Crees que invertiste bien tu dinero y tu tiempo en hacerte la lipo? Sí, el estar contenta le va a hacer un embullarse por otras cosas. ¡Ay, porque estás embullada por otras cosas! ¡Cuéntame! ¡Cuéntamelo todo! ¿Qué te vas a hacer? No, quizás a lo mejor más adelante el aumento de seno que... Claro, después de tres niños, lo más lógico es que tengas necesidad de aumentarte los senos. Están bien, están chiquitos, que están ahí en el lugar. Están ahí en el lugar, pero bueno. Un poquitito más rellenito. Un poquitito más rellenito para tener más personalidad. Así que ya tú sabes, si te falta algo, si te sobra algo, aquí en My Cosmetics Surgery tenemos la maquinita. Que te ponen lo que te falte, lo que te sobra, te lo quita. 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 My Cosmetics Surgery 305-264-9636 305-264-9636